Buenas tardes, bienvenidos a la cocina de Raúl y Pablo y hoy os vamos a enseñar a hacer unos fideos a la cazuela. Os dejamos los ingredientes en la descripción de este vídeo y en una foto por vuestras pantallas. ¡Empezamos! Vamos a empezar nuestra recetilla de hoy y lo primero que hemos hecho, hemos salpimentado las costillas, hemos puesto aceite que cubra el fondo de la cacerola a calentar y ahora vamos a freír muy bien las costillas y vamos a freír las salsichas que luego las partiremos. Ahora las voy a freír enteras para que no se deshagan y luego las partiremos. Así que vamos a dejar que se sofríe hasta bien y cuando lo tengamos todo bien frito, bien sellado, volvemos para reservarlo. Pues mirad, ya se ha dorado bien, así que ahora voy a bajar el fuego. Lo siguiente que vamos a sofrir es la cebolla, el ajito y tal, y lo vamos a hacer a fuego más lento. Y ahora con todo esto bien doradito, lo sacamos y lo reservamos. Voy a quitar un poco de eso para limpiar la cocina, que esto ha empezado a saltar mucho, así que vamos a dar una limpieza y ahora vuelvo. Bueno, pues una vez que ya hemos limpiado un poquito la cocina, que es que a mí no me gusta verla así tan sucia, ya vamos a echar en el aceite, en el mismo aceite, como os he dicho, vamos a echar el ajo y la cebolla. Y esto lo vamos a poner a sofreír lentito, vamos lentito. La vitro va del 0 a 9, pues lo vamos a poner al 4, que se vaya sofriendo más o menos despacito. Bueno, como habéis visto, ya tengo por aquí al ayudante. Hola. A Paulece, que ya hemos terminado el curso, ha probado todo, así que estoy muy contento con él. Y nada, ya le toca por aquí echarme una mano cuando quiera o fuera. Así que nada, vamos a dejar que se sofría y ahora volvemos. Pues mira, lleva unos 5 minutos sofriendo. Ya veis el colorcillo que va cogiendo. Eso que se ha quedado como agarrado abajo, os lo he dicho ya más veces, eso no es que se haya quemado ni nada. Eso es de la carne que se va pegando ahí, son dos juguillos y luego da un saborazo increíble. Vamos a agregar el pimiento. Y lo vamos a seguir sofriendo todo, igual, hasta que se haya ablandado. Venga, seguimos con el lío y volvemos. Aquí tengo a Pablo con una gafas de sol porque le picaba los ojos con la cebolla. Ya, eh. Así me ha vuelto de los estudios. Pues, venga, seguimos. Pues tenemos ya sofrito. Mirad como ha quedado la cebollita, todo bien sofrito. Aquí como se ha ido levantando todo esto que estaba ahí pegado. Llevará unos 12 o 15 minutos. Ahora vamos a añadir el tomate triturado. Vamos a añadir también un poco de sal al tomate. Antes hemos añadido un poquito de sal también a la verdura, a la cebolla, al ajo y al pimiento. Ahora añadimos un poquito y vamos a dejarlo que siga sofriendo hasta que todo el líquido del tomate se reduzca. Venga, esperamos unos minutillos y seguimos. Pues ya veis como se ha consumido todo el agua del tomate. Empieza a salir el aceite otra vez. Ahora vamos a subirle un puntito y vamos a agregar el medio vasito de vino blanco. Y lo vamos a dejar que se evapore el alcohol. Y vamos a dejar que se reduzca un poco. Así que seguimos sofriendo. Una vez que ha reducido el vino, ya veis que se ha evaporado, vamos a agregar los fideos. Ahí está Pablo, dando una escaña. Con un arte que no hay quien lo aguante. Vale, lo vamos a remover y lo vamos a dejar que se sofrían ahí con el sofrito que había. Pues con un par de minutillos que se sofrían bien. Venga, y ahora seguimos. Bueno, ya se han sofrido. Lo que os digo, un par de minutos así. Y ahora vamos a añadir las costillas. Añade todo Pablo. Las costillas y las salchichas. Igual, lo vamos a remover, que se mezcle bien. Durante, pues eso, otro par de minutos o algo menos. Tampoco esto es necesario que esté mucho. Así bien, ahora lo vamos a dejar aquí un poquito. Que se caliente sobre todo la carne. Que se mezclen un poquillo los sabores. Y ahora agregaremos el gallo. Lo dicho, pues habrá pasado un minuto, un par de minutos. Así que ahora vamos a agregar el caldo de carne. Nosotros tenemos aquí un litro. Bueno, si vemos que se queda corto, no. Yo creo que con esto valdrá. Vale, pues debemos agregar un litro de caldo de carne. Ahora, cuando empiece a hervir, vamos a dejarlo unos 7-8 minutos, más o menos. Lo hemos probado de todas maneras. Y, como se va a quedar caldoso, es mejor que los fideos lo quitéis cuando estén un poquito andentes. Vale, de todas maneras, en el paquete de los fideos tenéis lo que dice el fabricante que tal al encontrarse. Pues venga, desde que rompa a hervir, el tiempo que nos diga el fabricante y vamos probando. También vamos a rectificar de sal. Si hay que añadir sal. Y nada, lo vamos a dejar cocer el tiempo necesario y ahora volvemos. Pues han pasado 11 minutos. Porque he mirado el paquete de los fideos. Y como normalmente los hago con los otros más gorditos, con los del agujero, esos tardan menos. Pero bueno, he mirado el paquete y de 11 a 13 minutos es lo que tardaban en hacerse. Han pasado. Bueno, están en su punto, así que yo ya voy a quitar el fuego. Y ya lo voy a dejar reposar 5 minutitos. Voy a... vamos a emplatar un plato para que veáis cómo queda. Bueno, pues este se ha resultado de nuestros fideos a la cazuela. Y bueno, esto tiene un pintón. Ya lo he probado porque no me resistía. Y bueno, como veis le hemos añadido un poquito de perejil seco, pero solo para decoración. Y si lo tenéis fresco, de lujo. Y bueno, esperemos que os haya gustado el vídeo. Y si os ha gustado, le podéis dar al botón de suscribiros, dejarnos un like y un comentario, como siempre, proponiendo recetas. Y bueno, hasta el próximo vídeo. Hasta la próxima.